¡Ótima, acompaña a la cocina! Vamos a ver. Hola, buenos días, ¿cómo le va? Miren lo que tengo en la mano, ¿eh? ¡Sushi! No, no sushi, podría haber sido. Un sashimi gigante. El tipo ve un poco de un salmón, pero no dice, ¡sushi! Seguimos con las recetas navideñas y vamos a hacer un salmón, pero lo vamos a hacer bien diferente. La gente dice, el pescado es seco. Hoy vamos a hacer un pescado y le vamos a rellenar, ¿eh? Vale para cualquier pescado, para cualquier filé, se me resbala, para cualquier filé de pescado que tengas en casa o que puedas conseguir. No solo salmón, ¿eh? Un pescado relleno y que va a estar envuelto en panceta ahumada, nada más y nada menos. En un ratito nada más, acá en Desayuno Americano, con Pamela y Diego. ¿Arranco o no? Acá estamos, ¿eh? Nos vinimos para acá. En un ratito no, ya. ¡Gímela a Torre! Buen día. Con Totito, que se va a acercar a la cocina, vamos a hacer picar, si hace falta picar. ¿Qué pinta tiene ese salmón? ¡Qué grande! ¿Te hace falta picar algo? Me encanta que vengas a la cocina, ¿eh? Sí, a todos nos encanta. Me encanta comer tus platos. No, comer no, vas a ayudar a cocinar. ¿Ah, voy a ayudar a cocinar? Sí. Eso es el mejor comensal que tenemos. Hay que decir que Toti, Batman, no rechazaste ni un plato de cocina. Come todo. No rechaza nada, Toti, quédate tranquila. Es así para todo. A todo le da de Toti. Todo adentro. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Es fácil, ¿eh? Le pedís al carnicero, al carnicero no, al pescadero, hoy me levanté, sí. Le pedís al... ¿Se dice pescadero? ¿Se dice pescadero? Parece como un piloto esto. Escuchame, ¿se dice pescadero? Sí. Me mataste con el pescadero. ¿Cómo se dice? Hay pescaderos que venden también. Carma. Carma de pescadero. Le pedís al pescadero que por favor te saque la piel. Yo lo hice porque lo sé hacer, pero no hace falta que vos te pongas en el incórdio de sacar la piel. Decirle, por favor, me sacás la piel. Entonces te saca la piel y te saca todas las espinas. El salmón tiene espinas en solo dos lugares. En estas dos líneas que estoy marcando con el dedo y nada más. Solamente en dos líneas. Por eso a la gente le gusta. Porque los chicos, si vos lo limpiás bien, bien, lo pueden comer. Incluso más fácil que la merluza. Tengo las manos apescadas. ¿Viste? ¿A pescadas? Es claro, con la piel. Después es que me gusta hacerlo a la parrilla. Y cuando lo haces a la parrilla, igual después se sale como se sale solo. Pero estaba. Pero ¿sabés qué, Totito? Para la parrilla te sirve la piel. Ah, claro. Así que está bien lo que sea. Menos mal que no le pedí al pescadero que la saque. ¿Qué sirve la piel? Está bueno. Bueno, ¿qué vamos a hacer? No sé. La verdad es que este plato lo pensé y nunca lo practiqué. Así que lo vamos a hacer juntos hoy acá. ¡Uy, Dios mío! Les digo la verdad. Vamos a tratar de hacer como un libro de pescado. Intentar así como tajearlo sin llegar hasta el fondo. Sí. Vamos a intentar abrirlo sin que se rompa. Tati me dijo, vos estás mal de la cabeza, no podés hacer esto en televisión. Le dije, no, ¿por qué? Vamos a hacerlo. Igual está mal de la cabeza coincidible. Claro. Bueno, puede ser. Sí, la verdad que para cocinar así tanto. ¿Qué más combinado de hoy? Qué tremendo, ¿no? Algo le pasó a tu quincho. Che, les quiero decir algo. Vos sabés que estuvo muy comentada la receta del pan dulce, ¿eh? Sí. A la gente le gustó mucho. ¿Vas a hacer el pan dulce? Sí, sí, sí. Mirá, Tati, voy a necesitar tu ayuda. Vamos a ir para acá y vamos a poner... Acá tengo papel film y tengo panceta ahumada. Y lo que estoy haciendo es una cama de panceta ahumada, superponiéndola apenas un dedo, ¿ves? Sí. Una al lado de la otra. Mientras terminás, les cuento que Brown te presenta su nueva... ¿Ves? Con la pericia, digamos, que me caracteriza, intermedia, pero qué bien, ¿eh? Qué corto de panceta, no, andáte. ¿Eh? Muy bien. Mirá, un poquito de pimienta y ahora... Sí. ...lo voy a trasladar para acá. Ahí va. Eso. ¿Y qué vas a hacer ahora? No sé. Es tratar de extenderlo para este lado lo mejor que puedas. ¿Cuál es la idea de todo esto? Vamos a hacer como un rollo de pescado, ¿se entiende o no? ¿Te parece muy interesante? ¿Puede ser que la panceta iba a ir adentro del salmón? ¿Adentro del salmón? ¿Cómo sucede? Es verdad. Es verdad yo también. ¿Eh? ¿Qué cosa ha sido así? No, digo, el arrollado, uno se lo imagina que viene adentro. Yo pensé que lo abrías para meter la panceta en el medio. Adentro vamos a poner dos cosas muy interesantes. Vamos a hacer... ¿Te puedo ayudar, Toti, eh? Me encantaría. ¿Puedo venir? Sí, la tenés callada. No, no, sí, ¿cómo que no? Dale, sí, sin miedo. Vamos a hacer una cosa que se llama tapená, Toti, que ¿sabés qué es? Es una pasta... ¿Cómo se usa esto primero, Toti? Apretá un botón, ahí está. Si algo le faltaba, pasma para las chicas, es que aprendan a cocinar. Guarda porque si hay gente de este lado la podés picar, ¿eh? ¿Sabés que cocino bastante bien? Apretá más seguido, a ver. Pero mira cómo se vende, me encanta cómo se vende. Se vende, pero no sé para qué se vende tanto. Guardá que hay gente, ahí va. Entonces, aceitunas negras, alcaparras, ¿sabés que no puedo creer que estés acá? Estamos contentos, ¿eh? Sí. Queda lindo pasma en la cocina. Nunca me han invitado, pero... Con Coco. Sí, sí. Es que le prolijo, además, ¿viste? Da bien. Le tengo miedo a esto, me parece que cuando empiezo a usar esto... ¿Qué estoy haciendo? Sí, contanos. Bueno, acá lo que estoy haciendo es una tapenada, entonces, ¿qué es? Una pasta de aceitunas negras que va a ser parte del relleno del salmón. Acá hay aceitunas negras, alcaparras, anchoas, que la clásica ya sabemos y ya aprendimos en desayuno americano. Las pasamos por leche como para sacarles la sal. Nótese que acá no voy a poner sal, ¿eh? Bien. Porque con la cantidad de sal que tienen las aceitunas negras, digamos que es suficiente. Sí le voy a poner jugo de limón, un poco de ralladura para no perder la costumbre, ¿eh? Y le vamos a poner aceite de oliva. ¿Y qué es lo que vos tenés que hacer, Toti, ahora? Tenés que... Este aparatito que ya aprendiste a usarlo muy bien... Me encantaría que esté Cecilia Rufa para disfrutar esto. Sube y baja, sube y baja. Ceci, nos estás mirando, bancame, bancame. Ceci, ¿dónde estás? ¿Estás mirando? ¿Tenés un televisor por ahí? ¡Hola! ¡Eh! ¿Dónde estás? ¡Mírenme! ¡Ay! Le tiene miedo. Así, así, así. Sí, llegan hasta el cielo. Ese movimiento está... Está entrenado el movimiento. A ver, Totito. ¡Ay, está entrenado! Vamos abajo y subí, ¿ve? Ahí está abajo. Vamos todavía. El súper macho ariano. Mirá, aparte cocina. Voy a poner más aceitunas. Levantalo del todo. Vamos. Sonó. ¡Qué bueno! El color no es muy tentador, ¿eh? Sí, ahí va, ahí va. No, no, pero... ¡Ay, mirále! Tenés que apretar con este adentro, Totito. No, es verdad, es verdad. Ahí está. Ahí está. Todas las aceitunas vamos a poner. Levantá. Es un río raro, ¿eh? Esto está quedando. Chicas en la casa, prendan la receta. La tapenad de Toti Pasma. ¡Belleza! La totinad. Sí, el que tiene el delivery de las pizzas de acá de Palermo. Sí. Vamos a pedir un momento. No, que hoy nos ponemos un rico asadito en J-Tax, ¿eh? Bueno, ahí va. Ahí va. ¿Está listo? Está muy bien. Está muy bien. Un aplauso para Toti Pama. Un aplauso para Toti Pama. ¿Va a conocer el amor? No, no te complica. ¿De qué vamos a hablar hoy? Yo les voy a contar que hoy es una fecha especial como para hacer los 12 deseos para el año 2012. Ya pueden empezar a hacer, a anotar todo y les traje cómo se hace el hechicito para poder que, digamos, esa lista sirva para el año 2012. Pero 12 veces no llego a pensar 12, son un montón. Bueno, si no pensás 12, ¿qué piensas? Uno, Totito. De Toti Pasma. ¡Qué rico! Que vas acá. Sí, muy bien. Es así como tiene que ser. Esto lo vas a espatular por el pescado, ¿eh? Porque va a ser como... ¿Y por qué pongo una capa fina? Porque es una salsa originaria de Francia, del sur de Francia. Y que usted, señora, señor, y usted, que lo hizo, lo puede tener en su mesa. Bueno, ¿no te gustó nada que ponés la cara? Sí, como que le pinta, está medio complicado. No, porque es el color de las aceitunas. Vos no te preocupes. Vos tenéle fe que esto va a funcionar como loco. ¿Viste qué rico? Sí, qué rico. ¿Te animás? Bueno, pero además, en el centro de todo esto, Pame, le vamos a poner un queso, pero no es cualquier queso. No, por favor, es el de lácteos, barraza, el sabor y la calidad de la familia argentina. ¿Vos vamos a empezar en la CD? Sí, sí. Y ahora voy a ver si lo podemos cerrar, porque como dije antes, en realidad es medio un invento esto. Fundamental el papel film. Sí, el papel film te va a ayudar mucho a que no te mandes macanas, que te va como a ayudar a formar el rollo. Y además, como pusimos bastante panceta, ¿verdad que bien se va formando el rey? Vuelvo para atrás un poquito. Hoy me preguntaban si nadaba para atrás. La respuesta es sí cuando haces espalda. Sí, creo que se referían a eso, no sé. No sé. Bueno, entonces, ¿qué haces? Nunca se sabe. Es verdad lo que me das para luego, menos mal que quedan pocos días. Bueno, porque me voy acordando cosas que a la mañana hablamos acá. Ahí va. Entonces, lo pones así en el horno, no le pongas materia grasa. Con la cantidad de panceta que tiene, te diría que está bien. Este rollo es un rollo para Navidad, para Año Nuevo. Impresionante. Fácil, rico. Lo acabamos de inventar acá, chicos. Vamos al horno, 20 minutos. Y en 20 minutos el fish está perfecto. Lleva una ensalada, no sé si hay tiempo. ¿Qué hacemos, la ensalada o la cartita? Muy bien. Basta un segundo, ¿qué vas a contarnos hoy, Jimé, entonces? Bueno, después ando con ella. Estuvo acá y nos contó Valeria Shapira que ella Navidad la pasa sola, tiran en la cama con una peli sola. No, no, pero hay mucha gente que lo hace, así que hay que respetar. Son de la nación. Muy angelito, claro. Vamos a hacer la ensaladita, ¿cómo te parece? Vamos a hacer una ensalada con sabores diferentes. En algunos países esto es como clásico, acá no. Entonces, me gusta el recurso de innovar en algunas cosas, porque bueno, hicimos el pan dulce, cumplimos con lo que correspondía y ahora me parece que está bueno. Te recomiendo que la ensalada la condimentes con casal, ¿eh? Claro que sí. ¿Sabes cómo me cuido para llegar bien al verano? No, condimento a mis ensaladas con vinagre, casalta de manzana, que es especial para las dietas, mirá. En Italia, ¿eh? Hinojo. Hinojo, que la gente lo mira de costado y sigue en la bordelería, hoy lo vamos a usar, ¿eh? Te vas a cortar el plumerillo con el que viene, ¿eh? Este que está acá así. Es rico, ahora te voy a dar un poco para que pruebes. Además, el hinojo tiene propiedades vaso por... Claro, eso. Afrolítica. Eso, eso mismo. Esa es la palabra. Jimena, chicas. Le hacés mucho a tu marido. ¿Eh? No me acuerdo. No se la agarres con nosotros, querida. ¿Qué haces? No se la agarres con nosotros. No sé de qué hablar, no sé de qué están hablando. La cortás así lo más finito que puedas, ¿eh? Voy a cortar uno más para que se vea cómo es. Todavía quedan algunos hinojos, está terminando la temporada, aprovecha y haz esta ensalada, ¿eh? Los hinojos tienen muchas propiedades, son muy ricos, tienen un sabor anizado que a lo mejor a algunos no les gusta porque les hace acordar a esos caramelos que marcan un tiempo exacto, ¿no? Sí. ¿Se entendió, no? Sí. Bueno, que eso. Entonces, pero para mí son riquísimos, creo que vale la pena probarlos. Y en esta ensalada, ¿eh? Como que se suavizan, cambian un poco. Le vas a poner también... Parece una cebolla. ¿Cómo, amigo? Parece que cuando estabas cortando como... Parecía una cebolla blanca, ¿viste? Sí. Porque crece en capas como la cebolla. Muy bien, Toti. Dale. Muy bien, Toti. Hay que ayudarlo. Dale, Tatito, ayúdala, Coba. Decís que vos no te dedicás a la cocina porque sabés lo que serías, ¿no? Un crack. ¿Qué sería? Sería muy bueno. El galán. ¿Te animás a hacer esto? Uh, a ver. Es que se rebanen un dedo. ¿Tan rápido? Voy a perder un par de dedos. Esperando, ahí, mirá, así. Voy a perder un par de dedos. No, no. No, pero así no. Vos mirá. Yo soy de derecho. Ay, sin miedo. No quiero perder los dedos. No, no, por favor. Este es tu momento. Seguro enamorada, señora, en casa, señor. A ver. Vamos. Dale. Ay. Así, tipo garra, tipo garra, dedito. Los deditos para adentro. ¿Puede que la tenés adentro? Eh, no. Vuelve sobre lo mismo, pero lo hace. Pero bueno, yo no tengo mucho miedo a cortarle los dedos. No, no. Pero para adentro, vale. Mirá, mirá. Bravo, Toti Pazman, excelente. Venés esperando pruebas increíbles. La verdad, te podrías quedar ahí picando. Sí, sí, me encantaría. Sí, porque me falta un ingrediente más para esta ensalada. El ingrediente que nos falta, ¿sabés cuál es? Los hombres a la cocina. Sí, total. Naranja. La naranja, pelarla a vivo. ¿Sabés lo que es pelar una naranja a vivo? No. En vivo. Además, algo. No contiste, Jimena, hoy. ¿Te queda mucho olor? No, no, pero le como que corto mucha parte de la fruta. No sabía algo para pelar la naranja. Mirá, vos haces así, le cortás una base y la otra base. Y lo que haces es eso. Le sacás toda la parte. No piense en todo en doble sentido. Cualquiera que ve el programa dice que estamos todos borrachos. Y tomamos café con leche. ¿Por qué te alejaste de mí, Tati? ¿Por qué, Bení? No, ponete al lado de él. Le tuvo miedo. Dijo, pelarte, la naranja pelada. Te ponés en el medio. Acá un sanguchito a... Quedate en el medio. El sanguchito de Tati. Le encanta, Tati, que es de Gémini. Qué linda pareja es usted, Tati. ¿Cómo se va a gustar? Tati, Tati. Tati, Tati. Tati. Vos de pelar. Ninguno está de novio. Un hijo nuestro tendría lindos ojos. Eso seguro. Sería precioso. ¿Le está tirando algo? Yo lo voy a ayudar a mi amigo Tati Pazman. A mí me encantaría esta pareja. A mí también. ¿Podríamos poner un poco de música? Al Jona, que le encanta. Yo ya hice varias movidas por esta pareja, pero bueno, no quiero hablar. No, no, hable mejor. Tenemos... Hoy capaz que concretamos. A ver. Tenemos todavía... ¿Ponemos un lentacho? ¿Te animás a bailar un lento con Tati? Por las chicas. Por las chicas del otro lado deben decir que tal y tal que vos que podés. Hay que bajar las luces, ¿no? Porque si no... Claro. Me dicen acá por la cucaracha que si no bailás el lento van a buscarme a reemplazar. Pero no me pongas palanca, ¿eh? No. Palanca no, ¿eh? Vos tampoco. Vos tampoco. No, palanca la chica. La chica te pone así. Vos te tenés que... Más ahí, chicos. Más ahí con la luz, chicos. Qué linda pareja. Qué lindo tener... Hay un puesto en el cuello, Toti. Así te empieza. Tengo que bajar un poquito, pero ahí está. Qué lindo momento. ¿Puedo poner en la cocina todos los días? Sí. Si hay lento... ¿Qué le gusta? Ella lo agarra tipo como cuando agarras al tío abuelo y pasaba en el fin. No. ¿Tenés pin? Mirá que me lo agarré. Pero celular, no pasa nada. Ah, ese no adivina. Es una adivina. Es para casar. Está la pareja Gemini-Saries, ¿eh? Me gusta. Dale, dale. Con la nena no. ¿Ah? Podría ser tu hija, te dice. Veníamos también. Veníamos también. Es como la diferencia entre paleo y bal. Yo creo que va a terminar ganando. ¿Se insiste? Coco, que la conoce, leen los ojos de Tati. Va a terminar ganando, Toti. Vamos. Que pude ver dos, Tati, ¿eh? Tati, Toti. Tati, Toti. Chicos, hagan lo que... Ustedes dicen que están solteros. No les tienen que dar explicaciones a nadie. Vamos a cerrar el año con amor en Desayuno Americano. ¿No se puede dar un pico? Un piquito. Dale. No, pico no. Un beso, un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Es artístico. Un beso francés. Un beso. Se dan el beso con el vidrio en el medio. Un piquito no se le niega a nadie. Eso no se le niega a nadie. Un piquito, Tati. Solamente porque... No, le vas a cantar algo. Para festejar que salió bien el plato. Claro. Dale, dale. Naricita, naricita. Yo te sostengo. Vale, dale. Sí, naricita, naricita. Chiquitito, dale. Dale, dale. Por favor, te pido. Mirá, vino Cintia Fernández, le hizo el... El poni. El poni. Sí, a Chicho. No, no, le hizo el poni a Ciccioli. Claro. Digo, yo me merezco terminar este año con alguna alegría. No viene ciencia, pregunto. Me mira a mí. Yo no soy tu padre, querida. Yo creo que acá la conductora es la que manda. Justamente, hoy es día pescado. Si va, me quiere un piquito para cerrar el año. Y es el momento. Naricita, naricita. Naricita, naricita. ¡Ay! ¡Esa! ¡Bravo! Avanzamos, avanzamos un poquito. Muy bien, me encantó. ¿Vos, otro? Chicos, ¿se quieren ir a dar una vuelta? Está bien, la chica tiene que divertirse un poco. Bueno, seguimos para cocina. Todo el día, trabaja y estudia. Acá está, ¿eh? Un momento, ¿eh? Bueno, le sacamos toda la parte de la piel y solo quedó la naranja justamente, desnuda, ¿eh? Hablando de todo un poco. Entonces, lo que haces es cortar con una rodajita de naranja, ¿eh? Oye, canto caliente, perdón, señora. Pero es una cosa. ¿Y qué haces? Teclas todos los ingredientes, qué tremendo. Sal, pimienta, ¿eh? ¿Querés ponerle pimienta a la vida? Sí, claramente. Ya lo demostraste. Jugo de limón, un poco de oliva. Y esta es la ensalada perfecta para el salmón que tenemos en el horno, ¿eh? Esto es muy fácil, muy rico. Si alguno de los ingredientes... Es muy pesada esa ensalada. Para nada, ¿te parece? Tiene naranja, cebolla y nojo. Decime por qué te resulta pesada. No, la cebolla, ¿viste qué es? Pero esta cebolla... Es pesada. Sí, pero la cebolla morada, dentro de la familia de la cebolla, es la menos rebelde para digerir. Es la más suave y la más dulzona, ¿sabés, Toti? Entonces, por eso, Rica, ¿tenés más a probar un poco? Sí, cómo no. ¿O tenés así un evento...? No, no, tengo el almuerzo. Muy bien. Muy rica. Está rica. A vos que estás en tu casa y te quedaste así como enamoradito con todo esto, ¿querés...? ¿Qué receta? Linda receta, con amor, con todo estuvo la receta. Con amor, pero trabajo también. Completito. Trabajaste, te enamoraste, todo junto. ¿Te dio un beso esquimal? ¿Tu paso por la cocina fue positivo, o no? Muy positivo. Bueno, voy a venir cuando quiera. Pasamos un lindo momento. Es más, ¿podés hablarme del Barcelona? Desde acá de la cocina. El Barcelona ganó 4 a 0, te cuento, Tati. ¿Te gusta el Barcelona? Vení, quedate, Tati. ¿Te gusta el Barcelona? Es el mejor equipo del mundo. Ganó 4 a 0, goleó y está en la final del Mundial de Clubes. Por ahí el domingo sale campeón del mundo el Barcelona, 7 y media.